La Policía de Prevención y Educación Ciudadana del 2º Distrito de Policía realizó un comando situacional en el corregimiento de Aguaclara, mostrando la oferta institucional de la institución policial. Le mostramos a toda la comunidad nuestra oferta institucional. Queremos darle a conocer a la comunidad las diferentes especialidades con que cuenta la Policía Nacional, como son el Área de Prevención y Educación Ciudadana, Gabla, Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Ambiental, Carabineros, Sijín y personal de Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Entonces darle a conocer a la comunidad todas estas especialidades con las que cuenta la Policía para realizar su trabajo y prevenir todas esas acciones delincuenciales que se puedan presentar dentro de nuestro municipio. Bien, dentro de la Policía Nacional también es como uno de sus pilares, es ese acercamiento a la ciudadanía y de esta forma lo van logrando. Sí, claro, a través de estos comandos situacionales también, con esta oferta institucional, mostramos esa parte recreativa y esa parte humana que tiene la Policía Nacional y es esa interacción entre comunidad y policía, mostrarle que nosotros estamos de la mano con la comunidad ayudándoles a ellos, por eso le traemos recreación, le traemos inflable, le traemos pintucaritas, diferentes actividades con las cuales la comunidad se puede integrar con la policía y que sepan que tienen un amigo a la mano. ¿Cómo es la respuesta por parte de la comunidad? Bueno, la respuesta por parte de la comunidad es muy aceptada, la comunidad cuando uno se acerca a ellos, ellos se sienten muy contentos, muy felices porque sienten esa cercanía con la policía y saben que cuentan con un amigo en el momento en que lo necesitan. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto, igual el área de prevención y educación ciudadana, el segundo distrito policía Tuluá Valle y las diferentes especialidades están dispuestas aquí en el municipio de Tuluá Valle para acompañar a toda la comunidad en sus diferentes requerimientos. Es algo muy importante, porque necesitamos que hagan más... Tranquila, de nuevo. Es algo que nos parece muy importante, porque necesitamos más convivencia en el paraíso, por tanta violencia, necesitamos más integraciones, que nos hagan más seguido esas integraciones en este barrio. ¿Ve usted eso como beneficioso, provechoso para los niños y a jóvenes y adolescentes del sector? Sí, claro, muy provechoso, porque aquí hay mucha violencia, muchos consumidores de vicio, entonces necesitamos estas actividades. Quizá de pronto necesitarían como que lo hicieran con más frecuencia dentro del barrio, más presencia por parte de la policía. Sí, sí, claro, queremos más presencia, más actividades con integración para los niños y todo. Bueno, de pronto en el barrio El Paraíso, ¿qué problemas puedan tener, qué dificultades hay dentro de este barrio? Pues lo que pasa es que hay mucho consumidor de vicio, ¿no? En esta cancha hay muchos consumidores de vicio y nos afecta mucho para los niños pequeños, que vean esos ejemplos, entonces necesitamos más, más actividades por acá. ¡Suscríbete al canal!